Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Estamos aquí en Scorpion Server Mi servidor de Minecraft que acaba de abrir hace super poco Ya les venía diciendo que quería abrir mi servidor pero que no sea algo muy muy grande Quise hacer un servidor pequeño pero que estuviera bien personalizado, bien configurado Y obviamente que sea único, donde hayan minijuegos únicos Algo bastante original Así que en este video les pretendo mostrar lo que hay en mi servidor Como van a ver hay pocas cosas Pero a medida que vaya creciendo obviamente iremos agregando más minijuegos Así que ok, pues ¿Cuántas personas hay conectadas? ¿Conectadas? 20 personas No le he dicho a nadie que estoy grabando Así que vamos a ver que es lo que se puede hacer Pues recuerden obviamente la IP estará en la descripción del video Bueno entonces todos inicien aquí Al conectarte inicias aquí en el spawn Este es como el logo principal donde van a estar todas las personas básicamente Tenemos un mini parkour por ahí, 5 niveles de parkour, un mundo especialmente dedicado a parkour Que es el parkour con historia de mi antiguo servidor Scorpions Tenemos la arena pvp que vamos a ir revisando esto Aquí tenemos algunos tutoriales de minijuegos mediante hologramas Aquí tenemos a Hans que es el que nos va a dar las recompensas diarias y semanales Así que damos clic derecho Y tenemos una recompensa semanal aquí Ok, hemos ganado entonces 660 de dinero, 6 prestigio y 3 polvos mágicos Ahora mismo les voy a explicar para que son los polvos mágicos Ok, entonces vamos primero ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Es que... ok Ok, aquí tenemos el RBP Rabbits vs Penguins o Conejos vs Pingüinos Que es un minijuego hecho por mí En donde tienes que matar unidades enemigas para spawnear unidades aliadas Vamos a ir a la arena 2 que está empezando Ok, vamos a hacer una partida así bien rápida Aquí tenemos un lobby Yo ya les había mostrado cómo funciona este minijuego en mi tutorial de este mismo plugin Porque este plugin está en Spygold y es premium Ok, entonces tenemos una tienda de ítems Vamos a mejorar nuestra espada y vamos a mejorar los aliados Entonces cada vez que mate a un pingüino Porque ahora mismo estoy en el equipo de los conejos Entonces cada vez que mate a un pingüino Va a spawnear un conejo en la arena del oponente Ok, entonces veamos Ahí spawneó un pingüino Vamos a matarlo Como ven ahí en la action bar aparece Que hay 0 enemigos en nuestro lado Ahora 2 y un aliado en el lado oponente Entonces tenemos que ir mejorando nuestras unidades Hay que ir comprándose habilidades Mejorando nuestra espada, armadura Se pueden hacer hartas, hartas cosas Y estas 4 habilidades que hay aquí Se compran en la tienda Obviamente no en la tienda online Hay un comando que es el slash tienda Que lo vamos a ver después Que es para comprar más habilidades Para comprar algunos perks también Que son como ventajas El servidor lo quise hacer no pay to win Ok, hay algunas cosas Es que ni siquiera son tan pay to win Los multiplicadores de dinero Es lo único Pero son globales Ok, entonces cuando uno compra en la tienda online Un multiplicador de dinero y lo tira Lo tira a todo el servidor No solamente a ti mismo Ok, vamos a mejorar nuestra armadura Que nos están matando Ok, ahí como ven Tenemos armadura de cuero Y vamos a juntar 500 para comprar una skill Nos mejoraron los pingüinos a nivel 3 ¿Dónde está? Aquí está Ok, vamos a usarla ¡Pum! Como ven Hace harto daño Y deja quemando a los enemigos También tenemos que comprar pociones Porque nos están quitando harta vida Como ven Esta arena de hecho Que la creó Mati Es la arena más difícil De todas Porque es pequeña Y tiene como muchas cosas Entre medio Me tengo que comprar Oh Una skill que cure Uh, nos tiraron Ya, morí Ok Nos tiraron un boost Que lo que hace es Aumentar la fuerza y la velocidad De los De los aliados Y por qué no atacaban los pingüinos A ese A ese usuario Porque lo más probable Es que tenía la habilidad de intocable Que lo que hace Es que los aliados O sea, los oponentes No te atacan por Cierta cantidad de segundos Bueno, eso básicamente es Raid vs. Penguin Se pueden hacer muchas, muchas cosas Hay hartas habilidades Hay más de 10 habilidades Solamente quería mostrarles Para que vean que Accediendo a estos carteles de aquí Pueden entrar a las arenas Entonces, vamos ahora a la arena pvp Que Esto es lo único que hay aquí Es una especie de coliseo Donde Puedes hacer pvp Y ganar dinero O prestigio El prestigio Es el que aparece aquí Al lado Dice 184 El prestigio te permite Desbloquear Algunos Cosméticos Como partículas O Otras cosas Que sirven para hablar En un minijuego Entonces vamos a utilizar Este Menú que aparece aquí Donde tenemos Hartos iconos Aquí tenemos el icono Del perfil Con algunas estadísticas Vamos a ir a la tienda En la tienda Podemos comprar Scorps Los Scorps Sirven para Craftear armaduras Que sirven para el pvp Y además Nos da prestigio Entonces vamos atrás Vamos a ir a los crafteos Tenemos cascos Vamos a seleccionar cualquier casco Como ven Cuesta 20 de Scorps Si es que tenemos 20 de Scorps Podemos craftear este casco Que básicamente lo que hace Es darnos prestigio Y protegernos un poco más En el pvp Ok Tenemos hartos Como ven Este da 180 Y además de Scorps Necesita un Scorps potente Y como conseguimos Los Scorps potentes Nos vamos a la tienda Perdón Nos vamos a crafteos A otros Y aquí tenemos El crafteo del Scorps potente Que necesita polvos mágicos Que es lo que acabamos de conseguir En la recompensa semanal Entonces aquí tenemos Hartas cosas para craftear Miren de hecho Podemos hasta craftear Una espada de hierro Mucho mejor que la espada de madera Que normalmente tenemos Yo estoy con otras cosas Pero deberíamos tener El kit inicial Que es este de aquí Con SlashKit Lo puedes recuperar Bueno y obviamente En todo el servidor Pueden encontrar hologramas Que van indicando Todo lo que tiene el servidor O con el comando SlashHelp Ok Aquí aparecen algunas cosas Nueve temas De los que puedes encontrar ayuda Solamente tienes que pasar El cursor sobre Uno de estos Y aparecerá Información Por si quieres Ver ahí Aprender más cosas Del servidor Entonces vamos nuevamente A la tienda Porque hay hartas cosas aquí Además de los Scorps Podemos comprar partículas Algunas como ven Son para escorpiones solamente Los escorpiones son Los VIPs El rango VIP del servidor Yo tengo todas las partículas Desbloqueadas Porque soy OP obviamente Estas son para los usuarios Y como ven Se necesita un prestigio Mínimo requerido Para las tres primeras Necesitas 250 de prestigio Para las tres últimas De los usuarios Necesitas 500 de prestigio Y obviamente pagar Cierta cantidad de dinero El prestigio Nunca se va a eliminar ¿Ok? Y bueno ¿Cómo se gana el prestigio? En los minijuegos En las recompensas diarias Y semanales Y crafteando armadura Y obviamente poniéndotelas Bueno entonces Tenemos aquí El ítem central La tienda de minijuegos Que es como la más importante Bueno tenemos Una tienda de conecta a los bloques Actualmente solamente Se puede comprar Un nivel extra Que ahora vamos a revisar Ese juego de conecta a los bloques Tenemos el conejo Versus pingüinos Que es lo que acabamos de jugar Tenemos las cuatro habilidades Aquí que se pueden comprar Por 5000 de dinero Estas dos se desbloquean Automáticamente Si es que eres Rango escorpión Y aquí tenemos Los perks O las ventajas Por ejemplo Si es que compramos Esta ventaja Que hay ese presupuesto Inicial 4 Nos dice que Vamos a aparecer Con un 25% Más de monedas Al iniciar la partida Ahí aparece el precio En dinero del servidor Y el estado actual Yo ya compré Algunas ventajas Actualmente aparezco Con 15% Más de dinero inicial Y lo mismo con la ventaja De el aliado poderoso Que podemos spawnear Un zombie Un aliado de diamante Que obviamente tiene Mucha más vida Y es más difícil De matar Vamos al parkour Entonces Tenemos la tienda de parkour En la cual podemos Desbloquear niveles Del parkour Actualmente solo existe Hasta el nivel 5 Con prestigio Pero recuerden El prestigio No se quita Miren Alguien acaba de tirar Un multiplicador de dinero Que tiene una duración De dos horas Y un aumento De 50% Como ven ahí arriba En la Boss bar Nos aparece Cuanto tiempo restante Queda Ahí vamos a ponerle Un GG Y esto es para todo el servidor Así que Hay que agradecerle Al que acaba de tirar Al usuario Que acaba de tirar El multiplicador Porque es para todos Dentro del servidor Ok Entonces Vamos al parkour Rápidamente ¿Cuántas personas? Hay 24 personas conectadas Ok Aquí estamos en el parkour Y es El antiguo Mundo de parkour Que tenía en mi servidor Scorpions El servidor Scorpions Original Que es con historia ¿A qué me refiero con historia? Entonces vamos al nivel 1 Para mostrarles solamente Una parte de la historia Aquí nos dice que Bueno el parkour Trata una aventura Todos los niveles Están conectados Si quieres seguir la historia Presiona todos los botones Que se encuentren Junto a un bloque de esmeralda Lo más probable Es que los usuarios Lleguen y empiecen A hacer el parkour Solamente para ganar Dinero de prestigio Pero si quieren Ya no sé Recordar viejos tiempos Recordar mapas de aventura Quizás Puedes Ir leyendo La historia Solamente apretando Los botones Que están junto En bloques de esmeralda Como ven entonces Ahí nos dice Hola recluta Bienvenido a la gran Sala principiantes Overload Aquí es donde iniciará Tu entrenamiento de agilidad Esperemos que te convierta En una gran adición A nuestras filas Cada vez necesitamos A más jóvenes valientes Que estén dispuestos A dar su vida Para defender a la gran Nación de Gorlon Y bueno Ahí tienen ustedes Que ir leyendo La historia Son 5 niveles Y Es bien interesante Es bien interesante Así que Si es que No quieren solamente Hacer parkour O si es que Están aburridos Dentro del servidor Están solos Échenle una mirada A la historia Eso sí Cuando uno está En un diálogo Como ven No se puede mover No se intende mover O quizás El anti-hack Los vaya A expulsar Del server Y Para salir del parkour Solamente tenemos Que dar click A este bloque De redstone Y volvemos Al spawn Del parkour Ok Así que Eso es En el parkour Aquí damos click Para volver al spawn Y tenemos Los otros dos minijuegos Que es el Conecta los bloques El Conecta los bloques También es un plugin Creado por mi Que es premium En Spygot Solamente usamos El comando Slash cv Y ya Vamos a empezar A jugar El inventario Se nos elimina Pero obviamente Lo vamos a recuperar Al salir de este inventario Entonces ¿Cómo se juega esto? Yo también tengo un tutorial En mi canal De cómo jugarlo Vamos a irnos Al nivel básico Vamos a irnos Al nivel 2 Que lo tenemos Desbloqueado Y lo único que hay que hacer Es conectar Los bloques Es como el Flow Free Que es un juego de celular Entonces Tenemos que conectar Las lanas Del mismo color Vamos a pulsar Y la lana De color amarilla Y Siguiendo Ciertas reglas Hay que ir Conectando Estos bloques Ok Si es que damos Clic derecho A la lana De color amarilla Se va a eliminar Hay que seguir Ciertas reglas Como ven Ese tipo de reglas No se puede No puedo Clicar aquí Si es que quieren Entender Bien las reglas Pueden utilizar El comando Slash Help Clb Ahí nos aparece Un mensaje de ayuda O ver El tutorial Que subí En mi canal Hace un tiempo Pero Básicamente Hay que hacer Esto Hay algunos Que ya han completado Todos los niveles Que existen Actualmente Como ven Ahí hemos completado El nivel 2 Vamos a hacer Rápidamente El nivel 3 Que sería De esta manera No tiene que quedar Ningún espacio Y como ven Nos da Prestigio Y dinero Y si es que Pasamos el cursor Sobre el dinero ganado Nos hace un resumen De por qué ganamos 26.1 de dinero Conseguimos 17.4 De dinero Que vendría siendo El dinero base Ese es un número Aleatorio generado Y esto va a ser Multiplicado por 1.5 Que es el multiplicador De dinero global Que acaban de tirar Ok Y aquí está Mi gran amigo Mati Así que Vamos a aprovechar De jugar Pasac Que es el último Minijuego Y tiene una flecha Enterrada en la cabeza Ya Vamos a invitarlo Entonces Ahí nos acaba De invitar Mati Por 200 de dinero El comando es Slash Pasac Invite El jugador Y la apuesta A ver si es que Ok Ahí vamos a aceptarlo Aceptar la invitación De Mati El Pasac Es como el Blackjack La idea Es llegar A las 20 cartas Tenemos 3 ítems Aquí Que se llaman Finalizar turno Plantarse O salir del juego Yo Actualmente Tengo 5 puntos La idea Recuerden Es llegar al 20 Así que Voy a finalizar turno Para obtener Otra carta Este Tutorial Del Pasac También Lo subí A mi canal Hace un tiempo Así que Todos esos links De mis plugins Los podrán encontrar En la descripción Del video Voy a finalizar Turno nuevamente Para recibir Otra carta Ok Tenemos 17 Podría utilizar Un más 2 Para llegar Al 19 Que es un número Bastante cercano Al 20 Ok Entonces Tengo 19 Me voy a plantar Plantarse significa Que no quiero más cartas Que me quedo con este número Así que Mati Ven Mati También llegó a 19 Y se plantó Así que Es un empate Los dos llegamos Al mismo número Ok Vamos de nuevo A ver si es que Podemos llegar a 20 Y ganarle A Mati ¿Cómo se gana esto? Cuando Se ganan Tres rondas Tengo que pasar turno Ahí en el Title En el título Aparece De quien es el turno A ver Estamos con la misma Puntuación Es mi turno Otra vez Men Ok Pensaba que este era un 5 No Voy a pedir otra carta Voy a pedir otra carta Ahí me están molestando Por ahí Me están desconcentrando Ok Mati llegó a los 18 Sumó un 1 Y se plantó Y Miren esto Yo llegué a 25 Si es que me planto Muero O sea Pierdo la ronda Pero tengo un menos 5 Así que lo voy a usar Y llego a 20 Y me planto Y gano automáticamente La ronda Porque llegué a los 20 Justos ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Mati? Se plantó con 7 Ok No sé que acaba de hacer Mati Pero Me voy a plantar Y le voy a ganar igual Recuerden Si es que Tengo un número Mayor que el contrincante Y obviamente Que no sea mayor que 20 Gano La partida O sea La ronda Ganamos 3-0 No sé que le pasó No sé que le pasó Al pobre Mati Me equivoqué Botón Y se notó Ok Pues Y esos son los minijuegos Que se encuentran Activos actualmente En el servidor Ride vs Penguins Conejos vs Penguins Es el más Adictivo Y obviamente El más El más Grande Así que Si es que están aburridos Pueden pasarse Por el servidor Como ya les dije No es Algo Grande Es un servidor Bien Pequeñito Que a medida Que vayan Ingresando Los usuarios Y que Vaya pasando El tiempo Lo más probable Es que sigamos Añadiendo Más cosillas Igual no quería Hacer una network Porque una network Involucra Mucho tiempo Como ven Los máximos slots Del servidor Son 60 No quiero que el servidor De abasto a muchas Muchas personas Además no quiero que se Laguee Ni crachee El servidor Por temas de rendimiento Así que Eso ha sido Este video Pues enseñándole Mi servidor Scorpions Espero que Les haya gustado Recuerden En la descripción Del video Estará la IP Y recuerden También que es De la 1.8 En adelante El servidor Es semi premium O sea Para no premiums Y para premiums Así que eso pues Si es que estás Aburrido algún día Puedes pasarte Por el servidor Y jugar Raid vs Penguins Pasac Conecta los bloques Parkour O PVP Entonces lo dejaremos Hasta aquí Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Comentar Dale like Y nos veremos En el servidor Adiós Adiós Adiós